Bueno, muy buenas noches, San Carlos. ¿Cómo están ustedes? No es casual que hoy día estemos en esta ciudad con el ballet folclórico Alligantur, que es el ballet que va a representar a la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile. Así que, un saludo entonces de todo San Carlos para Latinoamérica, ahora. Entonces, si la cámara recibe, de aquí, de San Carlos, su director de Cultura Juan Pablo López, junto al vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, Don Hugo Gabriel Afura, estamos en la ciudad de San Carlos en una gran actividad cultural. El marco de aplauso es justamente porque queremos que en este centenario de nuestra maravillosa cantante Violeta Parra, que nació en esta ciudad, vamos a festejar entonces a partir de ahora. Entonces, vaya al saludo, vicepresidente para la federación. Hola, Berlis, querido presidente. Hola, amigos latinoamericanos. Aquí les habla la alcaldesa. Carles su consejo municipal. Gracias por todo lo que hacen por nosotros y gracias también a todos los que creen en esta federación y que todos sean felices, prosperen y que cada día estemos más hermanados y seamos muchos más. Comenzamos con dos países, ya somos nueve y esperamos ser quince. Muy bien, San Carlos, gracias una vez más. Que Dios los bendiga. El aplauso de San Carlos entonces a los nueve países que nos pongan en la federación. Él es el saludo de San Carlos, muy vigüe para la federación latinoamericana de Ciudad de Política. ¡Bien! 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 ¡Bien!